Y les contamos ahora el caso de Ángel, un vecino de Albacete que el pasado 3 de enero perdió un valioso objeto en la capital. Se trata de una bufanda extraviada por la zona de los olivos de la carretera de Barracks, cerca de los invasores. Y aunque a priori puedan no darle mucha importancia, esta bufanda tiene un gran valor sentimental. Tejida a mano por su mujer antes de morir es el último recuerdo que tiene de ella y así lo publicó Ángel para tratar de recuperarla. La bufanda es de color tostada con flecos en los dos lados y dos filas de agujeros en las puntas. Ángel pide ayuda a los albaceteños para recuperarla y su mensaje se ha hecho viral en redes sociales. Ofrece una recompensa de 50 euros a quien la haya podido ver, teme que haya acabado en un contenedor y asegura, pese a no valer más de 8 o 10 euros, su valor es inmenso.